Durante la sesión permanente que se reanudó este viernes 10 de junio, se tomó punto de acuerdo mediante el cual se determinó el procedimiento para la reanudación de la sesión permanente de cómputo del Consejo Distrital Electoral 14, con cabecera en nativitas, correspondiente al proceso electoral ordinario 2015-2016 en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, derivado de los hechos denunciados por los integrantes del Consejo Distrital 14 el pasado 8 de junio, presentada ante la Mesa Especializada de Atención de Delitos Electorales, al no existir condiciones para continuar con la sesión dentro de las instalaciones del Consejo de su distrito. Los integrantes del Consejo Distrital Electoral 14 procederán en presencia de los representantes de los partidos políticos a abrir la bodega electoral donde se depositaron los paquetes electorales a fin de cerciorarse en qué estado se encuentran. Dos, de la revisión que realicen a dichos paquetes electorales separarán los que tengan muestras de alteración y los que no contengan muestras de alteración. Tres, de los paquetes electorales que no contengan muestras de alteración verificarán que estos no han sido abiertos para separarlos de los que se encuentran en este supuesto. Este acuerdo se toma con el objetivo de dar cumplimiento al proceso establecido en el que se consideró qué hacer en caso de violación a los paquetes electorales. Si de la revisión de los paquetes electorales observa que la mayoría de estos se encuentran en estos supuestos, se procederá entonces al cotejo de las actas entre las digitalizadas del programa de resultados electorales preliminares las que tienen en su poder los representantes de los partidos acreditados ante el Consejo Distrital Electoral 14. En el proyecto de acuerdo para el conteo se incluyeron las actas circunstanciadas en relación a las incidencias presentadas en el Consejo Distrital. Solo tengo un acta circunstanciada de una reunión de trabajo y tengo una de una sesión extraordinaria del 7 de junio y tengo una tengo otra de que está identificada como cd-14-02-03-06-16 a efecto de poder también clarificar y que no se pueda en algún momento y sobre todo darle certeza al procedimiento y a la aprobación en todo caso del presente proyecto de acuerdo que pueda ser debidamente descrito estos antecedentes. Durante la sesión se informó que se concluyó el conteo de los 60 consejos municipales cuyos paquetes electorales ya fueron resguardados en las instalaciones del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. También se culminó con el conteo de 14 de los 15 consejos distritales entregando las constancias de mayoría a diputados locales electos y presidentes municipales. Para Sistema de Noticias, Diana Zampoalteca.